¡Esto es para todos los muchachos a leer! ¡Ándale, compadre! ¡A bailar! ¡Ándale, compadre! El señor Pablo Chávez y tu hermano Yuyo que también te está mandando un fuerte abrazo. Y bueno, pues ellos estarán contigo este día por allá celebrando en la Unión Americana. Y también por acá me llegó un mensaje, amigo Memo, de parte de la señora Diana y el señor Bernardo. También de la niña Estefanía Aguilar y tu amiga Alexa de por allá de Zamachihue. Están reportando para desearte muchas felicidades y que Dios te bendiga. Bueno, amigo Memo, la felicitación. Viaja hasta Kilgore, Texas. Todo el mundo se acordó de ti en este día y te están mandando esta felicitación. Deseándote que seas muy feliz y por supuesto que disfrutes a lo máximo de estos 20 años. Para el buen amigo Memo, hasta Kilgore, Texas. Viaja el saludo. Amigos, esto es... Con esta baraja nueva Para todos los muchachos alegres Poro negrete, primo No tengo padre, ni madre, ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadeció de mí Ya con esta ahí me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Ahí le dejamos al muchacho alegre, compadre Para todos mis amigos Aquí de la Ramona, compadre Para ahí para mi amigo Ramoncito Hernández Con mucho cariño para toda su familia Gracias, compadre Seguimos avanzando Comprendo ¿Qué fue la hatsona� no? Comprendendo